Nuevamente desde Gandía, la ciudad balneario de Madrid, como dicen, o como dirían otros, una perla del mar Mediterráneo en cuestión turística, o como dirían los más clásicos, una perla del mar Enostrum. Desde aquí, desde esta ciudad y aprovechando un congreso evangélico bautista que ha habido, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos hermanos. En esta ocasión y en esta entrevista tengo el placer de tener conmigo al hermano Julio Schaeffer, ¿no? Julio Schaeffer, es un apellido no español por lo visto, ¿no? De origen alemán. De origen alemán, un apellido de origen alemán. Pues bien, tengo aquí al hermano Julio Schaeffer, él es pastor misionero allí en Malabo. Malabo es la antigua Guinea española, allí en el centro de África. Y quisiéramos hacerle unas cuantas preguntas. Así que quiero mandar también un saludo para todos los televidentes del programa y también para Pepe Rodríguez, director de Sembrando Esperanza. Y ya, sin más, Pepe, te paso el micro para que desde allí, desde Sanlúcar, haga la pregunta que creas conveniente hacer aquí al hermano Julio Schaeffer. Gracias, Ramón, por darnos la oportunidad de, en este caso, no de Sanlúcar, sino de San Fernando. Nos hemos trasladado a San Fernando porque creo que hay mucha historia en este pueblo de la isla de León. Porque, sencillamente, como creo que todos sabemos, el paisaje que nos acompaña en esta mañana, que estamos grabando este programa, es el Puente de Suazo, con sus canales correspondientes que en su día fueron capaces los gaditanos de aguantar y retener aquí y, como no, hacerlos retroceder para empezar de nuevo la reconquista de España de los franceses. Desde este lugar tan interesante, pues queremos empezar a hacer la siguiente pregunta a nuestro hermano Julio. Julio, gracias por prestarte y ayudarnos en este programa que estamos haciendo tú desde Gandía y yo desde Cádiz. Bien, la primera pregunta sería, Julio, ¿es posible tener una relación personal con Dios? Y a la misma vez, me gustaría que nos contara algo, ¿cómo es la Guinea? ¿Qué hace en ese país? Y, además, ¿es difícil la adaptación en ese lugar? Muy bien, pues, a tu pregunta yo quisiera responder que hay una relación directa de Dios con el ser humano debido a que Dios ha puesto en el espíritu del hombre un espíritu para que podamos relacionarnos con él directamente. Y todo ser humano tiene tendencia a creer en algo sobrenatural. Y eso es una relación directa que Dios puede hacer con el hombre. Lo ha hecho conmigo. Lo puede hacer con cualquiera. Pero para eso uno tiene que reconocer y creer que realmente Dios es el Creador y Señor de todo. Bien, pues, hay una diferencia entre lo que es la relación con Dios y la religión. Es cierto que religión es intentar unir al hombre con Dios porque fue roto por el pecado. Pero la relación es algo más. Es algo más profundo. Es algo más íntimo. Es algo más entre Dios y la persona. Y Dios nos habla. Y nos habla de una manera interior. De tal manera que tú sientes lo que Él quiere para tu vida. Para eso y anteriormente tienes que haber reconocido que Jesús es tu Señor y Salvador. Y a raíz de ahí el Espíritu Santo obra en tu vida para poder tener esa vinculación e hilo directo y conexión directa con Dios. Bien, pues, debido a esa relación directa con Dios, yo un día sentí que Él me llamaba para servirle. Y fui a un seminario para estar más preparado y servirle a sí mejor. De tal manera que hace ya muchos años que yo soy un pastor, pastor de la Unión Bautista, la Unión Evangélica Bautista. Bien, pues, después de un tiempo de ser pastor en varios lugares de España, como ha sido Málaga, como ha sido Extremadura, Murcia y Cataluña, Bien, pues, yo sentí otro llamado de parte de Dios a seguir sirviéndole, pero ya no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares donde hay mucha necesidad. Y en este caso, un lugar de habla hispana, el único país que se habla español en África y es Guinea Ecuatorial. Malabu es la capital de Guinea Ecuatorial. Está en la isla de Bioko, en lo que llamamos Golfo de Guinea. Y la verdad que allí, pues, llevamos tres años pastoreando una iglesia y dirigiendo un colegio. Un colegio con 700 niños y 42 trabajadores. La verdad que no es fácil, pero hay una bendición muy grande y una recompensa muy grande. De parte del Señor, pudiendo servir a la gente en un país tan necesitado como es Guinea Ecuatorial. Bien, pues, la verdad que a veces nos preguntan, bueno, ¿y os habéis adaptado? No es fácil adaptarse a un medio sí o es otro mundo porque es África, pero nos adaptamos. Y el Señor ha hecho posible que sin ninguna previa preparación anteriormente de misionología, pues, pudiéramos estar sirviéndole allí al Señor con mucha efectividad. Bien, pues, también está el tema de las comidas, que son diferentes, la cultura, la tradición, lo cual no es fácil estar allí trabajando. Pero, con ayuda del Señor, Él nos está haciendo ser servidores útiles en su obra allí, en Guinea Ecuatorial. A veces también ocurre que echamos de menos a la familia, como es natural. Echamos de menos a los amigos. Pero, bueno, quiero decir que venimos de vacaciones y después de las vacaciones estamos deseando regresar para servir a un pueblo tan necesitado como es Guinea. Bueno, pues, muchas gracias, hermano, por esta respuesta tan interesante. Y, seguidamente, voy a volver a pasar otra vez el micrófono allí a José Rodríguez, pastor en Sanlúcar, director del programa Sembrando Esperanza, para que él le haga la segunda pregunta. Así que, Pepe, Sanlúcar, adelante. Gracias, Julio, por su respuesta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta el Evangelio a los africanos y especialmente en las zonas en las que usted trabaja? Bien, con respecto a esta segunda pregunta, la verdad es que Guinea es un país africano donde hay muchas tradiciones religiosas muy arraigadas. El espiritismo, el culto al animismo, es decir, a la naturaleza, hace que haya mucha brujería. Hay muchas curanderías donde, por causas económicas, la gente nos lleva a los enfermos a los hospitales y nos llevan a la curandería. Y eso hace que se mueran. La verdad es que el Señor allí tiene que hacer un trabajo excelente con respecto a la palabra de Dios, que impacta de tal manera que al confrontarla con las tradiciones y la cultura que hay en este país africano, pues choque. Pero la palabra de Dios es la palabra que se adapta a cualquier régimen político, a cualquier régimen social, a cualquier régimen religioso que haya en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte del mundo y en cualquier época del mundo. Y esa es la bendición de la palabra de Dios, que en cualquier momento, lugar o época, la palabra de Dios impacta en el corazón de la persona, porque llega hasta el corazón, porque es un mensaje de Dios al hombre. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega al corazón de las personas. Y el corazón de las personas sigue siendo igual desde que el hombre desobedeció allí en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron. Bien, vemos cómo Dios ahí los echó y a causa del pecado, pues ellos fueron echados del paraíso. Bien, pues, desde ese momento el pecado, pues, está haciendo estragos en el ser humano. Y sólo Cristo puede limpiar el corazón pecaminoso del hombre. Bien, pues, ahí también en Guinea el corazón del hombre es pecaminoso. Las personas necesitan un salvador, necesitan una palabra de consuelo, necesitan el Espíritu Santo que esté con ellos. Y todo eso, la palabra de Dios, puede ahí ayudar de tal manera que las personas puedan ser transformadas y creer en Cristo como Señor y Salvador y ser nuevas criaturas. Y las iglesias que hay en Guinea, vemos, y los cristianos que hay en Guinea, vemos que han sido transformados, que han sido cambiados por la palabra de Dios. Aunque allí es más difícil que aquí, pero también allí la gente es más receptiva. ¿Por qué? Porque la gente allí todo lo quiere conocer y lo quiere saber, porque tiene sed de Dios. De ahí que la palabra del Señor es actual y vigente y efectiva en Guinea también. Bueno, pues, ya estamos acabando el programa y quisiera hacerle, no una pregunta, pero sí que nos dijera, Julio, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Hay muchas personas que ven este programa. Este programa se emite todos los sábados desde Sanlúcar de Barrameda, en la televisión Costa Noroeste, pero se ve desde la Costa Noroeste de Cádiz, Sanlúcar, la provincia de Cádiz, Campo de Gibraltar, Málaga, Huelva y Sevilla. Es decir, ahí hay un triángulo, ¿no? Un triángulo donde hay muchísimas personas que ven este programa. Hay personas que ven el programa, se sienten de alguna manera impactados por lo que se dice, por lo que se habla en el programa. Llaman al programa, hablan con el pastor José Rodríguez y, bueno, pues, se les regala una Biblia o un Nuevo Testamento o incluso alguna película cristiana o cualquier regalo para que les sirva de bendición y que culmine en que se siembre esperanza en su corazón, porque ese es el objetivo del programa, sembrar esperanza en los corazones de los televidentes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué diría usted a esa cantidad de televidentes que fielmente y cada sábado sigue el programa Sembrando Esperanza de Costa Noroeste Televisión? ¿Qué diría usted a estas personas? Bien, a esta pregunta de que les diría a los televidentes, la verdad que podríamos decir muchas cosas, pero yo quisiera, con respecto al tema que estamos tratando de Guinea Ecuatorial y yo como misionero, es que nosotros aquí, aunque hay crisis, aunque hay dificultades, aunque hay problemas, pero allí la verdad es que hay muchas carencias y allí hay muchas necesidades de todo tipo, ¿no? de cualquier tipo, tipo social, tipo político, tipo religioso, pero yo me centraría más en el aspecto religioso y yo quisiera deciros a los televidentes que solo Dios puede cambiar y transformar las situaciones, situaciones de cualquier índole, sea la que sea. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y misericordia, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios uno tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y eso es lo realmente importante, y esto es lo que realmente cambia y transforma a las personas, dando esperanza. Y esta esperanza es la que han recibido los guineanos cuando han escuchado la palabra de Dios, y la han escuchado en su lengua, en castellano, porque es un país de habla hispana, porque antiguamente fue colonia de España. Pero también los que vivís aquí en España, también vosotros podéis recibir esperanza, la esperanza que solo Cristo da, y eso podemos verlo en su palabra. Si tú lees la Biblia, la Biblia es la que te va a decir lo que realmente necesitas, y tú necesitas un Salvador. Tú eres un alma que necesita un Salvador. Necesitas vida eterna, no solamente una vida eterna en el cielo, sino aquí también en la tierra tener a Cristo, porque realmente Jesucristo es maravilloso. Yo lo que hago es decirte que tú vayas a Él. Puedes ir a alguna iglesia evangélica, o puedes ir a la palabra de Dios, no importa que sea una Biblia católica o sea una Biblia protestante, no importa. Lo que realmente importa es que tú leas la palabra de Dios, y también que tú ores a Dios. Esto es lo que yo te puedo decir. Ores a Dios, porque leer la Biblia es Dios hablarte a ti. Orar a Dios es hablarle tú a Él. Por lo tanto, tú háblale a Dios. Los guineanos le hablan a Dios de una forma muy expresiva. No se cortan al hablar con Dios. Le hablan como si estuviera a su lado, porque realmente eso es orar, es hablar con Dios. Y ellos hablan con toda la libertad, comparten sus sentimientos y sus cosas. Y la verdad que cuando hablan con Dios, se ven en sus rostros un gozo y una alegría. Que tienen problemas, pues claro que tienen problemas, pero el gozo de Cristo parece que no tenga ninguno. Que están pasando hambre y a lo mejor solamente comen una vez al día, pues claro que sí. Pero ellos tienen el gozo del Señor y eso se manifiesta. Y cuando cantan en la iglesia, en el culto, y cuando alaban, y cuando leen la palabra, parece que su rostro brilla. Pues mirad, yo os diría esto, que vayáis a la palabra de Dios, que oréis al Señor y que recibáis a Cristo como salvador en vuestras vidas, pues realmente en tiempos de crisis, Jesucristo es la solución. Deseo que Dios os bendiga. Esta es mi recomendación para vosotros, que busquéis a Dios, porque Dios es lo más grande que hay. Bendiciones. Gracias. Yo me llamo Julio y soy misionero aquí en Guinea, muchos años pastor, antes de ser misionero. Y aquí estoy trabajando como director del Colegio Buen Pastor, aquí en Malabo. Es un colegio con muchos niños, 600 y pico de niños, y la verdad es que desde preescolar hasta secundaria hay un trabajo que hacer muy grande de concienciación, de enseñar valores, de poder a los niños educarles para nuevas generaciones, pueda ser este país un país que realmente pueda conocer al Señor. Me llamo Damaris, Damaris Juárez, y estoy aquí como misionera en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Y lo que hago en Guinea es, bueno, pues, trabajar como pastora en la iglesia, pero también como coordinadora del equipo misionero aquí. Este llamado aquí, la verdad que fue un llamado de parte del Señor. Yo no creo en la casualidad. Había una necesidad de unos directores para aquí, para el colegio, porque los directores que habían, pues, tenían que marchar. Y el director de misiones presentó esta necesidad. Mi esposa y yo vimos que había una necesidad grande, oramos al Señor. Entendimos claramente que el Señor quería que vinieramos y aquí estamos, sirviéndole. En principio, vinimos para un año y ahora, con la misión bautista europea, nos comprometimos para cuatro. El colegio Buen Pastor tiene mucha fama, muy buena prensa, está reconocido. Está en el puesto de uno de los mejores colegios dentro de los que hay. Y la gente, de verdad, que hace colas a la hora de matricular sus hijos y pelean para conseguir una plaza. Después de treinta y tantos años como pastor en España, en distintas iglesias, en la última iglesia en Extremadura, Badajoz, tuvimos doce años y pico. Y la verdad es que nunca había pensado que sería misionero fuera de España. Pero el Señor tiene un sentido del humor muy grande y cuando vimos esta necesidad, oramos. No pensé que el Señor me diría que sí. Yo pensé que oramos para que alguien vaya a Guinea. Pero el Señor quiso que vinieramos nosotros. El desafío yo creo que para las iglesias cristianas que ya están trabajando en este sentido es el apoyo a las misiones, saber lo que está ocurriendo aquí y cómo pueden ayudar. Entonces nosotros lo que estamos necesitando ahora, aparte del apoyo de oración que es muy grande y la verdad que nos ayuda muchísimo, el apoyo económico también es muy importante porque aquí sin dinero prácticamente no te puedes mover, pero sobre todo el poder tener gente que venga a dar un tiempo de voluntariado con cosas concretas, específicas, para hacer proyectos concretos sería muy bueno. Tanto en el campo de la educación, aquí en el colegio, como también en el campo de la iglesia, con la alabanza, con otros temas, con temas de jóvenes, con desarrollo de lo que son los ministerios de la iglesia sería muy bueno. Estoy hablando de tiempos que podrían ser cortos, de un mes, dos meses o menos. Yo quiero agradecer a todos los hermanos que envían esas notas de cariño y de apoyo y darle las gracias por ese soporte que aquí la verdad que se siente un poco aislado, ¿no? Pero también quiero animaros a que sigáis mirando a las misiones no como un proyecto lejano sino como algo que depende de nosotras, de nuestras propias iglesias. Gracias, Julio, por su respuesta. Ambas preguntas y ambas respuestas creo que ha sido bastante convicente para nuestros telespectadores. También gracias a Ramón que desde Gandía, donde se trasladó en su día, pues nos está enviando estas señales tan bonitas. Y cómo no, también recordarle a ustedes que desde este lugar tan emblemático para nuestra España, aunque no lo queramos muchas veces reconocer, esta gracia que tiene la gente de Cádiz, esta tacita famosa de plata, con esa invasión tan grande que hicieron los franceses y donde desde aquí se le pudo retroceder, quizás un hecho que ha causado a veces grandes poetas y literarios, aquella famosa canción o tonadilla que decía con la bomba que tira los fanfarrones se hacen las gaditanas tirauzones. Pues con esa idea de este pueblo andaluz, de este pueblo gaditano, que se toma las cosas muy serias, pero la misma vez de broma, te queremos decir, no te tome a broma las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias, aunque a veces no podamos reír de cosas, pero son serias. Para quizás ahondar más y analizar más lo que nuestro hermano Julio nos ha tratado de explicar, me gustaría que le diera la Biblia. Te la estamos regalando. Cada semana regalamos una Biblia. Me gustaría realmente que tú pudieras realmente tener la Biblia para que la pudiera leer. Tú solo pudieras analizarla. Y te digo tú solo por qué. Porque el Espíritu Santo de Dios ha prometido que nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no es una frase hecha por la iglesia. El Espíritu Santo es una de las terceras personas de la Trinidad. Y ella puede guiarte. Ella puede hablarte. Ella te puede mostrar. Lee la Biblia y verás cómo entenderá muchas cosas que ahora no entiende. Y creerá muchas cosas que ahora no cree. Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos guiará a toda la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.